No hay mejor constructora que aquella que usa correctamente sus enanos y sus elfos. Este juego nos va a transportar a la bella ciudad de Belfort, donde gnomos, elfos, enanos estarán trabajando en armonía para tratar de traer vida a esta ciudad. Tú, como buen empresario, intentarás contratarlos para ser la mejor constructora que Belfort ha visto en su vida. Belfort fue creado por Yer Cormier y Zeng Fung Lin. Es un euro para 2 a 5 jugadores, en el cual mezcla las mecánicas de worker placement y un ligero toque de área control. A pesar de tener la mecánica de área control, es un juego muy rápido y ligero, pero que al mismo tiempo nos brinda la complejidad que esperarías en un euro. Pero bueno, ¿cómo funciona Belfort? Cada jugador va a empezar con lo mismo en su tablero de jugador. Tres elfos, tres enanos, cinco monedas, un metal, una madera, una piedra y todas sus casitas disponibles. De igual manera va a recibir cinco cartas de propiedad y vas a tener que elegir tres y descartar las otras dos. No olvides poner al alcance de tus manos los elfos y enanos restantes, ya que más adelante los vas a poder contratar y disponer de ellos. Por último se va a decidir aleatoriamente quién es el primer jugador y todos colocan su fichita en el marcador cero del tablero. En el tablero principal debes de cuidar varias cosas. Aquí es donde cada jugador va a mantener el registro de cuántos puntos lleva a lo largo del juego, pero al mismo tiempo tienes que ver los edificios especiales o gremios como se le conoce en el juego. Estos gremios van a estar cambiando cada vez que juegues un nuevo juego de Belfort. Eso va a ayudar a la rejugabilidad del mismo, ya que cada edificio brinda habilidades diferentes que puedes explotar mientras juegas. Lo segundo que debes de cuidar en el tablero son los marcadores de impuestos, ya que mientras más puntos tengas, más impuestos vas a pagar. Y si no puedes pagarlos, vas a perder un punto de victoria por cada moneda que no puedas dar. Esta mecánica permite que Belfort se mantenga interesante hasta el último minuto, sin importar que haya un jugador que lleve muchos puntos de victoria, ya que mientras más puntos tengas se verá presionado y los otros jugadores podrán jugar un poco más libremente sin preocuparse tanto por el dinero para los impuestos. El otro tablero que Belfort nos proporciona también es igual de importante, ya que en este vamos a estar viendo lo que es los nomos, las propiedades, y lo más importante para este momento del video, el calendario. Belfort se divide en 7 rondas en las que únicamente al final de la tercera, quinta y séptima ronda hay suma de puntos, lo puedes notar porque van a estar marcados con una X, por lo que deberás de ser cuidadoso en cómo administras tus jugadas. Belfort se divide en 5 fases durante 7 rondas, las cuales la primera es el calendario. En esta fase únicamente ajustas el calendario a la ronda correspondiente, pero debes tener cuidado, ya que en la primera ronda del juego no se ajusta el calendario, nos brincamos esta fase. La segunda fase es la colocación, en este punto todos los jugadores irán colocando a sus trabajadores en forma de nomos y elfos, uno a uno en los respectivos espacios del tablero. La tercera fase es la recolección, donde únicamente vas a tomar los recursos que te corresponden. En la fase número 4 es la fase de las acciones, donde todos los jugadores van a realizar las acciones que hayan habilitado gracias a sus trabajadores. Y la última fase de Belfort es el puntaje, esta solamente tendrá lugar en los puntos donde el calendario nos lo indique. Para recordarlo, revisa las X marcadas en el mismo tablero. Ahora veamos con más detalle cada fase. Por orden del jugador vas a poder enviar a tus trabajadores a diferentes espacios en el tablero. Para poder hacer esto, cada jugador va a tomar un elfo o un enano y lo va a poner en una sección del tablero que él elija. Después el siguiente jugador hará lo mismo y así uno a uno van a ir poniendo trabajador tras trabajador. La primera sección es la madera, donde por cada elfo que mandes vas a recolectar una madera. Ojo, los enanos no pueden ir al bosque. Pero no te preocupes, ya que los enanos te van a servir en la segunda acción, donde cada uno que mandes te va a permitir recolectar una roca. El tercer espacio es la única vez en que puedes mandar dos trabajadores al mismo tiempo y tienes que mandar forzosamente un enano y un elfo. Y por cada pareja que mandes vas a recibir un metal. En el cuarto espacio puedes mandar elfos o enanos y cada uno te va a dar una moneda. Los dos espacios de abajo no brindan recursos, pero sí beneficios. El primero deberás mandar un elfo o un enano y pagar dos monedas. Con esto vas a poder reclutar un obrero más del mismo tipo que pusiste. Es decir, si utilizaste un elfo para esta acción, el trabajador que recibirás será otro elfo. En el último espacio disponible es donde puedes intercambiar el orden de jugador. Puedes manipular si quieres ser el primero o evitar ser el último, ya que como verás más adelante, muchas veces es importante ser el primero en llegar al tablero. También puedes mandar a los trabajadores a los espacios especiales del tablero que recordemos se llaman gremios. La única diferencia es que para poder ocupar este espacio deberás de pagar una moneda para poder utilizarla. Si decides ya pasar en tu turno, tienes que poner inmediatamente todos tus trabajadores restantes en una de las primeras cuatro zonas. Madera, piedra, metal o monedas. Acomodado como tú lo desees. Un jugador va a recibir una madera por cada elfo que haya mandado al bosque, una piedra por cada enano que haya mandado a la cantera, un metal por cada pareja de enano y elfo que haya mandado a la mina y finalmente una moneda por cada trabajador que haya mandado a la mina del oro. Ahora, aquí es donde en Belfort empieza a jugar un poco esa parte del área control, ya que quien tenga mayoría en cada espacio va a recibir un bono. Vamos a suponer que el jugador amarillo tiene dos elfos en el bosque, mientras que el morado tiene solamente uno. En este caso, el jugador amarillo va a recibir dos maderas por sus elfos, más una adicional, ya que es quien tiene la mayoría. Mientras que el morado únicamente va a recibir la madera que le correspondería. Ojo, en caso de empate, nadie recibiría el bono extra. Después continuamos siguiendo el orden del tablero, lo cual nos lleva al espacio de contratación. Es en este momento donde vas a recibir tu nuevo trabajador, el cual ya estará listo para las siguientes rondas. Después ajustamos los marcadores de jugador, es decir, el que esté en primero va a tomar la medalla del primer jugador y entregará la medalla que tiene, lo cual puede hacer que el primer jugador, si no fue cuidadoso, podría acabar en último. Luego de obtener todos estos recursos, vamos a obtener ganancias. Las ganancias simplemente es una moneda por cada edificio que tengas frente a ti ya construido, el cual tenga un iconito de moneda frente a él. Y por último llega el temido momento de pagar impuestos, donde nos fijamos en el tablero y tendrás que pagar impuestos de acuerdo a los puntos que lleves. Pero no creas que nos hemos olvidado de los trabajadores que dejamos en los edificios especiales de los gremios, ya que en la fase de acciones es donde entran al juego. Por turno de jugadores, cada uno va a ir haciendo las acciones que pueda o que quiera. A diferencia de la fase de colocación, donde cada uno iba poniendo trabajador por trabajador, en esta fase cada jugador hará todas las acciones de manera consecutiva y hasta que declare que ha terminado, será turno de la siguiente persona. Es aquí donde el ser el primer jugador puede tener sus ventajas. Pero ¿cuáles son las acciones posibles? Bueno, en Belfort tiene siete acciones posibles, vamos a ir hablando una por una. En la fase de construcción, esta quizá es la más importante de todas las acciones que puedes realizar en Belfort. Para poder construir deberás mostrar una carta de propiedad que tengas en tu mano y pagar los recursos. Los recursos que necesitas pagar aparecen en la parte izquierda de la carta y lógicamente si no tienes todos los recursos, pues no podrás construir el edificio. Una vez que hayas pagado el edificio, lo vas a colocar frente a ti y tomarás uno de tus marcadores de propiedad y elegirás en qué distrito colocarlo. Si te fijas, cada edificio tiene un ícono. Estos íconos de igual forma aparecen en el tablero central, indicando en qué zonas puedes poner tu marcador de propiedad. La segunda acción que puedes realizar es construir murallas. Si no tienes cartas de propiedad en tu mano o no puedes construirlas, no te preocupes, ya que siempre a cambio de tres maderas y tres piedras podrás construir una muralla y poner tu marcador en el tablero. Lo tercero que puedes hacer es construir los gremios. Así es, los gremios. ¿Recuerdas esos edificios especiales que te cuestan una moneda poder jugar en ellos? Bueno, a cambio de dos maderas, dos piedras y dos aceros. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, que de ahora en adelante podrías poner tu trabajador gratis, ya no tendrías que pagar. Y lo mejor de todo es que si alguien más quiere usar ese edificio, tendrá que pagarte a ti en lugar del banco. La cuarta acción que puedes hacer es tomar los recursos o beneficios que te otorguen tus trabajadores que hayas puesto en tus edificios personales o en los gremios que hayas activado. Todas estas acciones las puedes repetir una y otra vez mientras puedas y tengas los recursos para pagar. Sin embargo, las últimas tres acciones de las que voy a hablar únicamente podrás hacerlas una vez. La acción número cinco es la de contratar un gnomo. A cambio de tres monedas vas a poder contratar un gnomo y ponerlo en uno de tus edificios. Muchos edificios que vas construyendo desbloquean habilidades especiales. Ojo, no puedes guardar a los gnomos. Tienes que ponerlos en un edificio directamente una vez que los compres. Puedes realizar una visita al mercado para comprar y una visita para vender. Ahora, la visita al mercado te permite comprar recursos que te puedan faltar para poder construir tus propiedades. Mientras que el vender te permite conseguir dinero por tus materiales sobrantes. Debes de seguir lo que el tablero del mercado te indique para los cambios. Y finalmente la última acción que puedes hacer en tu turno es la de comprar una propiedad. Ahora, el hecho de que tomes esta acción significa que tu turno ha acabado, por lo que quiere decir que esta es la última acción que debes de tomar. Para comprar una propiedad únicamente tienes que dar una moneda al banco y tú decides si tomas una de las tres propiedades que están disponibles y abiertas para todos o te arriesgas y tomas la primera carta cerrada del mazo de propiedad. Una vez hayas hecho todas las acciones que quisiste o que pudiste, se terminará tu turno y será turno del siguiente jugador que también deberá hacer todas las acciones que él desee antes de proseguir con el otro. La última parte de la ronda de Belfort es la fase de puntaje. En este momento, si el marcador de calendario está sobre una X, habrá suma de puntos. De lo contrario, simplemente volveremos a empezar una nueva ronda siguiendo las fases que expliqué previamente. Pero entonces, si el marcador está sobre una X, ¿cómo vamos a sumar los puntos? Bueno, para esto es que el tablero de Belfort está dividido en cinco secciones, cada una representando un distrito del pueblo. La persona que tenga más edificios en un distrito va a recibir cinco puntos, el segundo lugar tres, pero si hay cuatro más jugadores, el tercero también se llevará un punto. En dado caso de empate, los dos primeros recibirían el premio del segundo, el segundo del tercero, y el triste tercer lugar no recibiría nada. También vamos a contar nuestros trabajadores, ya que el jugador que tenga más elfos va a recibir tres puntos, y el segundo lugar un punto. La misma puntuación va a suceder con los enanos y con los gnomos. De igual manera, en caso de empate, en primer lugar, los jugadores recibirían los puntos del segundo, y en este caso, el segundo lugar no recibiría nada. Luego de sumar los puntos, movemos el marcador del calendario y empezamos una nueva ronda. Después del puntaje de la séptima ronda, el que tenga más puntos de victoria va a ser declarado el ganador. En caso de empate, checaremos quién tiene más recursos, y el que tenga más recursos será el ganador. Sin embargo, si todavía persiste un empate, deberán compartir la victoria. Wow, 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 wow. Ok, sé que parecieron muchísimas reglas, pero no te preocupes, una vez que termine la primera ronda, te vas a dar cuenta que Belfort es muy intuitivo y fluye con naturalidad. Inclusive puede ser muy rápido una vez que todos los jugadores saben lo que están haciendo. Si hay algo que me encanta de Belfort también es su recugabilidad, y es que el hecho de construir diferentes edificios, los gremios que pueden influir en las habilidades que puedes desbloquear y la estrategia que llevas en cada juego pueden variar muchísimo, lo cual ayuda al factor de recugabilidad del juego. Además de ser un juego que ofrece muchísima estrategia, Belfort también es amigable en el ambiente familiar. Claro, con un poquito de paciencia en lo que explicas todas las reglas. Pero, eventualmente tendrás a tu familia y a tus amigos no tan adeptos a este hobby, jugando Belfort, sin problema alguno. Las últimas dos cosas que quiero aclarar del juego es que, si has visto los videos anteriores, sabrás que no soy fan del área control. Sin embargo, Belfort lo mitiga muy bien, ya que nadie te puede quitar tu lugar una vez que construyes el edificio y pones tu marcador de propiedad, y al mismo tiempo tampoco hay ese atrincheramiento de un jugador, ya que si te enfocas demasiado en un solo distrito y no distribuyes tus construcciones, probablemente no vas a ganar ni vas a sumar muchos puntos. Ya que si un jugador sobrepobla un sector, estaría garantizándose únicamente 5 puntos y perdiendo puntos en los demás distritos. Sin embargo, alguien que administra bien su construcción puede obtener 5, luego 3 y así sucesivamente, permitiéndole una mayor gama de puntos. Y finalmente lo que quiero resaltar es el arte del juego. Sinceramente es uno de los juegos que tienen un arte que más me llama la atención, que más me gusta, y eso simplemente añade un factor que eleva el juego. Seamos sinceros, el arte no siempre es necesario, lo que importa es el mecanismo principal del juego, pero un buen arte nunca le perjudica al juego. Y ese fue Belfort, espero te haya gustado y llamado la atención si no lo conocías ya. No olvides darle manita arriba al video, compartirlo y desde luego comentar qué te parece Belfort, si lo has jugado, qué tal ha sido tu experiencia, qué piensas del juego mismo. También recuerda que puedes encontrar a GeekNight Games en Facebook y seguirme en Instagram. Hasta la próxima y sigue jugando.